Este médico llega a su casa con el auto, fíjate que le cruzan otro vehículo muy rápidamente, y fuertemente armados, de día, lo paran, lo amenazan. Él cree que solamente le van a robar el auto, pero no. Lo meten en la parte trasera de este vehículo. Esto es morón. Ahí en Aedo. Esto a plena luz de día, todo lo que estás viendo, con armas, los dos delincuentes. Lo logran sacar, y se resiste, pero lo meten igual en la parte trasera del auto. Fíjate, lo empujan, lo meten igual, y se lo llevan hasta la matanza, mientras llaman por teléfono a la mujer de este médico para decirle, ¿cuántos dólares tenés? Tenemos a tu marido. La mujer lo que hizo fue llamar inmediatamente a la policía, y a partir de ahí comenzó un operativo para intentar rescatar a este hombre secuestrado, que finalmente se descompensa, este médico se descompensa, y los delincuentes se asustan y lo dejan en una esquina, en la matanza, abandonado, después la gente lo ayuda, y finalmente se salva por haberse desmayado de esta situación tan tensionante. Hay que ver cómo queda de salud, ¿no? Después de un shock como este, un secuestro, que es un delito muy grave en la Argentina. Hoy contaba Rolando Barbano que había bajado muchísimo el tema de los secuestros en los últimos años, pero que este año volvió a subir en comparación con el año pasado, la cantidad de secuestros extorsivos. ¿Cómo les cae este hecho del secuestro? La verdad que nos duele el alma, porque es una excelente persona, yo lo conozco de toda la vida, y no lo podemos creer. Este año se fue de vacaciones, como todos los años, y cuando vino le habían vaciado la casa, entraron por atrás, pero le sacaron, pero todo, todo, estaba destruido, estaba depresivo. Se desvarijaron todo, todo, le sacaron todos los ahorros de toda la vida. Dicen que se lo querían llevar y él se descompuso, es una persona muy alta, grandota, no sé, que tuvo un infarto, no sé. Podemos estar seguros ni afuera, ni adentro, ni nada. Así que... Sale lo menos posible. Ay, sí, yo salí un ratito, ahora estoy, se me metí adentro. ¿Cómo está el barrio con la inseguridad? Terrible, terrible. Hubo muchos casos de inseguridad y uno tiene miedo. En esta zona, por ejemplo, se defienden ustedes, se cuidan entre ustedes. Nos conocemos entre todos, nos estamos avisando entre todos. La mayoría tenemos los números de teléfonos, así que estamos con mensajitos, y nos manejamos de esa manera, cuidándonos para salir. Tratamos de cuidarnos más, y tratamos de cuidarnos los vecinos, entre nosotros. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se cuidan entre ustedes? Sí, mirando, cuidando, saliendo. Si sale ella, salgo yo, sale otro vecino de por allá. Así. ¿Policía? ¿Pasa o no pasa? Bien, gracias. Yo trabajo acá a 20 cuadras, hoy vengo caminando con mi cuñada, que trabaja conmigo, y vamos y venimos con mucho miedo, porque es tierra de nadie. Aedo siempre fue un barrio súper tranquilo. Yo nací, crecí acá. Al principio me parecía reaburrido, porque era toda gente mayor, un barrio muy de gente mayor. No pasaba nada. Súper, súper, nunca pasaba nada. Y hace un par de años que empezaron algunos asaltos que terminaron mal. Dos vecinos, digamos, no los conocíamos personalmente, pero vecinos de acá, de Aedo Sur, que fueron asaltados y fueron muertos. De hecho, salieron en las noticias y todo. Y después, ya este año, con el tema de la pandemia, ya es un desastre. En el tema de los hechos, nosotros lo que notamos desde que se empezó a relajar un poco la cuarentena, ya por el mes de abril, que empezaron a evolucionar los hechos en diferentes formas. Primero hubo arrebatos, después hubo robo de autos, y ahora estamos empezando a tener los primeros datos de asaltos un tanto más fuertes con toma de rehenes como el caso de ayer. También vimos una alarma vecinal. ¿Me podés contar cómo funciona esa alarma? Las alarmas vecinales son alarmas que coloca el municipio por medio de la Secretaría de Seguridad. Son alarmas que no tienen costo para los vecinos, y lo único que tienen que hacer los vecinos es la compra de un llaverito para poder activarla. ¿El llavero se lo tiene que comprar a la municipalidad o a la empresa que coloca la alarma? En ese caso, el municipio lo único que hace es un intermediario, es decir, para esta cuadra lleven tantos controles programados para colocarla. Es una alarma disuasiva, es una alarma que suena solamente acá, y hace ruido una sirena que es por una determinada cantidad de minutos. Si esta alarma estuviese conectada con el 911, vos me decías que acá a cinco cuadras nada más queda el centro de monitoreo. Acá a cinco cuadras está el COM, que es el centro de monitoreo de Morón, donde se controlan todas las llamadas al 911, al Ojos en Alerta, que es una aplicación que tiene el municipio de Morón para poder recibir denuncias, y además, si estuvieran conectadas las alarmas, llegan ahí, pueden disparar el pedido a algún patrullero o algún móvil municipal para que llegue a las horas. ¿Aprovecharon también la falta de movimiento en esta zona que saben, puede ser, que sepan que es de asidua recurrencia con mucha gente para aprovechar y hacer este tipo de maniobras? Sin dudas, sin dudas, porque esta es una zona que en época de clases los profesores estacionan, van, vienen, y acá en esta época, como se ve en el video, no había nada, no había ningún movimiento, esperaron a este hombre que haya estacionado para poder encerrarlo y asaltarlo.